Bienvenidos a Naginata Reviews. Hoy tenemos un 2 en 1 y os preguntaréis ¿qué es un 2 en 1? Un 2 en 1 es un anime más una película. Anteriormente en el canal os he presentado que fue un 3 en 1 que fue un anime una película y una miniserie. En este caso tenemos un anime y una película. El título de todo esto es Ore Monogatari o My Love Story en inglés o mi historia en español. Está basado en un manga de hecho por Kazune Kawahara y con dibujo de Aruko. El manga se publicó entre el año 2011 y 2016 y tuvo 13 volúmenes mientras que el anime fue del 8 de abril de 2015 al 23 de septiembre de 2015. El director fue Morio Asaka y guión de Natsuko Takahashi. Tuvo 24 episodios y una duración de unos 25 minutos por episodio. La producción nos narra la siguiente historia. Takeo Goda es un chico muy alto, unos 2 metros, 120 kilos, que un día determinado salva a una chica a Rinko Yamato de ser acosada en el metro. A partir de ahí se va a establecer una relación de amor entre ellos, que va a sufrir una serie de altibajos. Gracias al amigo de toda la vida de Takeo, Sunakawa Makoto, la relación entre ellos va a ir superando todos los altibajos que se le van presentando y todas las dificultades. ¿Qué es lo que tenemos que destacar primeramente en este anime? En este anime lo primero que vamos a destacar es su parte técnica. En su parte técnica vamos a encontrar unos dibujos con unos colores muy de tono pastel, porque esto es un anime y una producción de corte shoujo. El shoujo es, digamos, los mangas y animes dedicados al amor, sobre todo a la parte femenina, dirigido a un público femenino. Esos colores son unos tonos pastel muy bonitos porque una de las bases de esta producción es la realización de dulces y entonces hay que darles unos colores pues muy muy bonitos, unos colores rojos brillantes, amarillos, naranjas, etcétera. Y también vamos a tener unos colores fríos que van a denotar ya no los sentimientos que os digo siempre de tristeza sino que van a denotar también los colores, estos van a denotar esa falta de empatía en algún momento o las tribulaciones o las dudas entre los dos protagonistas entre Takeo Goda y Rinko Yamato que es la pareja central de esta producción. También vamos a tener, en cuanto a nivel técnico, algo muy interesante que es el dibujo. El dibujo es muy detallista, es muy antropomórfico, es decir, está bien dibujado, no es un dibujo estilizado como en anteriores animes que os he comentado, ni muy estilo Disney que está descompensado. Es decir, es un dibujo antropomórfico perfecto, o sea, que está muy bien, no está descompensado el cuerpo ni nada de ello. Entonces, tiene un apartado también, que los fondos están muy bien, también tiene algo muy interesante que es, no sé si os dais cuenta, que a veces para expresar los sentimientos en un anime, o en un manga, se les ponen una serie de acotaciones a la altura de la cabeza diciendo lo que están pensando realmente mientras al mismo tiempo están hablando. Pues entonces aquí se va a ver muy claramente porque como Takeo es un poco, digamos, la palabra no sería corto, sino que le cuesta expresarse o entender ciertas bromas o situaciones, pues muchas veces su compañero Osuna, en plan bueno, sin burla, pues se ríe diciendo, oye, es que está diciendo otra cosa. Y le sale aquí la acotación, ahí arriba, al lado de su cabeza, y él está entendiendo otra cosa distinta, ¿no? Pues entonces, esas situaciones, lo que hace aquí el director Muri Asaka y su guionista Takahashi es ponerle una acotación al lado, para que nosotros podamos entender el chiste o la situación que se está desarrollando, pero que el protagonista no se ha dado cuenta. Nosotros como espectadores sí, pero él no. También lo que vamos a tener es los dibujos de las caras de la familia de Takeo, porque es muy característico, tiene sus caras, son distintas al resto de personajes de esta producción, en el sentido de que se les ha querido hacer una especie de homenaje a los años 70 y 80 del anime, con unas caras más cuadradas, y no tan redondas como se hacen a día de hoy en las producciones animadas japonesas. Entonces la vais a ver que tienen los pomlos bien definidos, todo, la estructura ósea muy marcada en lo que es la cara, como que para resaltar sus cualidades más bien, ¿no? Para resaltar, por ejemplo, a Takeo, que tiene una cara como simiesca, pero que en realidad es muy buena gente, igual que su padre, que tiene una cara de galán, o su madre, pues que tiene una cara muy bonita, etcétera. ¿Qué os puedo decir más a nivel técnico? Vamos a tener una música que acompaña muy bien a la producción, con unas características detonadas muy alegres, y al mismo tiempo nostálgicas, y que marca también muy bien los pasos a la hora de, ya no de tener nostalgia o alegría, sino a la hora de ponerte la emoción a ti en el cuerpo cuando ves que superan una situación, o cuando hay una situación ya más de tensión, y eso lo hace muy bien la OST, que está hecha por Sense Project. Pero vamos a tener un opening, que es de Mirakai Answerg, del grupo Tourstic, y un ending que es Sinaase Noarika, de Local Connect. El opening es muy divertido porque tiene una serie de referencias basados en la estructura física de Takeo, en la cual se le compara, por ejemplo, a la mítica escena de King Conan en el subidor al Empire State, y también tenemos una parte que, como a ella le gusta mucho hacer dulces, a Rin Ko Yamato, que es la protagonista, pues se ve como él está subido en una fresa diminuta, y está pegando vueltas, y ella está un poquito más al lado, con una fresa grandota sentada, que le están cayendo los pies. O sea, se está dejando caer los pies y está moviéndolos así, chucu, 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 de esta manera. Entonces, pues como que te da ya ganas de verlo y te animan. Por ejemplo, lo que es el opening os va a encantar. O sea, es una introducción brillante, muy divertida, y que te hace sentir como que la relación va a ser muy bonita entre ellos dos. Mientras que el opening, digo el opening, digo el ending, está muy bien hecho y te da un tono de nostalgia que te hace ver que su relación es sincera y muy, no ya de amigos que lo son, sino que como que van a ir superando todo a pesar de todas las tramas que se les pueda ir presentando. Y ahora os voy a presentar a los protagonistas, a los actores, bueno, a los seyus más bien, pero a los protagonistas. Os voy a decir. Takeo Goda es el... En un link os voy a dejar todos los seyus que hay, porque en este anime hay mucha gente. Entonces, os voy a decir ahora los personajes principales y algunos que nos voy a poder nombrar secundarios, creo que van a ser importantes. Os voy a dar un par de pinceladas de cada uno de ellos. A ver, tenemos a Takeo Goda, que es el protagonista. Imaginaos un tipo de dos metros de altura, 120 kilos, que está en primero de secundaria, es decir, el primero de instituto, como si estuviéramos hablando a nivel latino o español. Y el tipo es muy fuerte, destaca en todos los deportes, le encanta ser amigo de sus amigos, se lanza a lo que sea por ellos, los defiende. Sin embargo, tiene una característica que no es muy buena a la hora de interactuar con las chicas. Por otro lado, tenemos a Rin Koyamato, que es una chica que es majita, tiene el pelo rojizo. Y ella es, aunque pueda parecer tierna y todo esto, es una chica fuerte, de sentimientos puros, que desde un momento le va a encantar a esta enamorada de Takeo. A partir del incidente que os he dicho del metro. La chica es especialista en los dulces, es sincera, amable, cariñosa, lo tiene todo. Es una chica que te palpitaría cualquier persona y cualquier chico por ella. Y luego tenemos a Makoto Sunakawa. Sunakawa es el personaje que tiene una profundidad más psicológica y al mismo tiempo más callada. Es un personaje callado, inteligente, guapo, pero no es el típico chico de instituto que vemos en el resto de animes, que todas están coladas por él. Realmente sí que lo están, pero él es un personaje que realmente es amigo de sus amigos. No es el típico ligón de instituto, no se burla de la gente, sino que más bien intenta ayudarla. Y con Takeo tiene una relación de amistad pura desde pequeños. Todos conocen cada uno sus debilidades, o más o menos casi todas de ellas, porque hay una serie de secretos que vais a tener que descubrir dentro del anime de los tres. Y vais a ver que él es como ese pegamento que va a hacer que la relación entre ellos vaya saltándose todos los obstáculos y los anime a estar juntos, porque les va a costar relacionarse a los dos en un principio y decirse realmente lo que piensan. Y luego vamos a tener una serie de personajes secundarios que van a ser importantes, pero solamente os voy a dar un par de pinceladas, como os he dicho. Vamos a tener a Aisen Akawa, que es la hermana de Makoto. Es un personaje muy importante, conoce a los dos desde pequeños, es mayor que ellos dos, está en la universidad. Y tiene una relación un tanto especial con Takeo. Ai es una persona, digamos, de estas abiertas, que dice lo que realmente piensa. Es un personaje que ha vivido bastante, pero tiene una debilidad, y vais a tener que descubrirla. Sin embargo, conoce muy bien a Takeo, y ese conocimiento de Takeo va a ayudar a que es una cagua, con lo que le dice su hermana sobre Takeo, pueda ayudarles también a que la relación vaya hacia adelante entre Takeo y Rinko, o sea, Rinko Yamato. Y luego vamos a tener otra serie de personas que van a salir, como son María Sayo, que es una chica que practica letismo, Yukika Amani, que va a ser una estudiante, que no os digo nada más, lleva gajitas, y vamos a tener a Aichi Nose, que va a ser un pastelero. Y ahí sí que no puedo contaros nada de ellos, de estas tres personas. Simplemente os he dicho lo que son, o a qué se dedican. Finalmente voy a hacer una pequeña mención especial a los padres de Takeo, porque son unos personajes que van a dar muchos ánimos, son de esos padres que en su vida no han tenido en cuenta las apariencias, sino simplemente que han ido directamente a conocerse bien y a entenderse. Y por tanto, aunque veáis una diferencia de guapura entre ellos físicamente, realmente se aman y se quieren y se desean todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque está basado en la sinceridad de su relación. Y ahora vamos a pasar a lo que es una característica que os quiero comentar. Este anime lo vais a poder encontrar en Crunchyroll. Para los que conozcan de anime, seguramente la página les va a sonar enseguida, pero en esta página vais a encontrar el anime completo y subtitulado. Y luego, ya al final del vídeo, os voy a comentar un poquito sobre Crunchyroll para que podáis acceder bien a él. ¿Qué os puedo decir más? Pues que el manga tuvo una serie de crossover, es decir, una mezcla entre series. O entre personajes de distintas publicaciones. Por ejemplo, tuvo un crossover con el afamado anime de comedia, digo manga de comedia, pero que también al mismo tiempo es un anime, que es Nisekoi, y con otro también de corte romántico, que es muy bueno, que es Aoharu no Ride. Dicho esto, el estudio que hizo este anime fue McHouse, y la producción estuvo a cargo de Bap y Sugeisa. ¿Qué os puedo decir más del anime? Pues poco más, simplemente que os voy a contar un poco más por encima lo que es su aspecto social, y en el aspecto social vamos a tener una serie de claves. Por encima de todo, es un anime sobre amistad, porque se demuestra que los amigos de verdad se ayudan sin pedir nada a cambio, y en esto se va a ver reflejado entre los tres, pero sobre todo entre Suna y Takeo, que dejan de hacer ciertas cosas dentro del anime para ayudarse en las situaciones más dolorosas de ellos dos dentro de la misma producción. Vamos a tener que el amor aquí es sincero, sin trabas, sin concesiones, es decir, es un amor que no se basa en las apariencias, es una relación que se basa en el conocimiento que cada uno tiene de su pareja, en que lo importante es hablar para superar las situaciones dolorosas o las situaciones de equívocos o de malentendidos. Y sobre todo vamos a tener que, como os digo, sin pedir nada a cambio, todos los personajes van a ir evolucionando, y van a ver que las situaciones se superan, simplemente con decir la verdad, que aquí es lo importante, ser sincero con la otra persona, y sobre todo, si nos centramos en la pareja protagonista, entre Rinko y Takeo, va a ser muy importante. Dicho esto, también vamos a ver situaciones sociales, es decir, las situaciones sociales típicas de un instituto, vamos a ver el típico episodio de playa, el de alguna excursión, el de ir a un centro comercial, el de una quedada para conocerse, un gucón, que se llama, que es varios chicos y varias chicas acuden para conocerse y para intentar conseguir novia o pareja, es lo mismo, esos son los famosos gucón que se han visto en todos los animes, en todas las películas, eso se ve, es algo típico de Japón, son citas, y también vamos a tener el típico día de San Valentín o el típico día, pues como os he dicho ya también de playa. Aquí va a tener en el anime, va a tener importancia mucho, también una zona que es una zona de exteriores, que es un puente, y sobre todo las casas y las habitaciones de los personajes. Sobre todo la habitación de Yamato, digo, de Yamato, digo, de Makoto Sunakawa, va a ser muy importante porque ahí es donde Takeo va a poder expresar libremente lo que no puede decir delante del rinco en muchas ocasiones, y el pobre Makoto va a tener que descifrar qué es lo que quiere hacer. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a lo que es la película porque ya el tiempo se nos va muy largo. A ver, el director fue Hayato Kawai, el guión fue de aquí con Nogi, y tuvimos a tres protagonistas principales, que fue Suzuki Ryohei, que iba a hacer de Takeo, Naganome, que iba a hacer de rinco, y Sakugei Kentaro, que va a hacer de Shuna. A ver, quiero que tengáis en cuenta que el anime, que la película, aunque está basado también en el manga, está hecho de manera más o menos libremente, e interpreta las situaciones a su manera, es decir, las respeta en cierta manera, pero pone personajes que no corresponden, y hace y cambia algunas de las situaciones principales, es decir, que nos lleve a equívoco, que nos pille desilusionado, es una buena película, si la queréis tomar como una película de relación estudiantil, de amor estudiantil en sí, pero también tiene la misma característica que el anime y que el manga, que lo que va a primar aquí es la amistad, y que, como os digo, las apariencias engañan siempre, que hay que conocer a las personas, y sobre todo, tiene un final muy, muy, muy emotivo, a pesar de que a lo mejor está algo visto, y es como se le da la vuelta al calcetín, y todo lo que pensaba el pobre taqueo en la película, es lo contrario de lo que él estaba pensando, y va a hacer que al final esa relación cuaje, y se ve en un plano secuencia precioso, que él va corriendo por toda la ciudad hasta llegar al puente, que es la parte principal de la película, ahí se va a ver como una situación emotiva, bonita, que te va a hacer que el cocoro te lata fuertemente, es decir, el corazón, y te emociones con ese final. A nivel técnico, la película, pues tiene una fotografía excelsa, es una preciosidad, sobre todo en los lugares que son exteriores, que también son muy bonitos, que, por ejemplo, tenemos la parte del puente, que es muy bonito, tenemos la parte del parque donde ellos están, y pasan ahí diversas situaciones, en la parte del centro de atracciones, que está muy divertida la secuencia, y ahí tienen un color, un verdor, una situación que destaca muchísimo en la fotografía, y esa fotografía hace que te encuentres en una situación bucólica, de amor, es decir, de que tiene que salir bien la relación entre ellos, es decir, te da una sensación de tranquilidad, sin embargo, a cada relación de tranquilidad en esos exteriores, y que parece que va a arrancar ya la relación entre ellos, sale un equívoco en forma de palabras, en forma del guión, que nos hizo aquí a Kiko Novi, que es que Takeo, por su, digamos, timidez, y por quedar bien con su compañero Shuna, pues, la fastidia, y la pobre Llamato, pues, siempre se queda desesperada, y desilusionada, a pesar de que a ella le encanta, le encanta, le encanta Takeo. Realmente, lo que es la película, se centró más en, en hacer ver que, que Takeo es demasiado, entre comillas, es tonto, Rinko no se, no se lanza directamente, y Shuna, realmente, está desfigurado, porque no le se le da esa importancia, y esa profundidad, que tiene el personaje, está desaprovechado, al igual que le pasa, a, a Rinko, Rinko es mucho más emotiva, tiene más expresividad en el anime, tiene, tiene más dulzura, la chica, no es que lo haga mal, aquí, Nagano Mei, sino que le, que le falta ese punch, para creértela, y para ver que sea, un personaje dulce, y amable, aunque lo intenta, no, no, no le llega al estándar, pero, aún así, no actúa mal, y ojo, y Takeo, pues el chico, Suzuki, Ryohei, lo hace muy bien, pero, eh, incluso se hizo una dieta, a posta, para subir 30 kilos de peso, pero, sin embargo, el director, no estuvo acertado, porque, Takeo mide 2 metros, y pesa 120 kilos, que es la definición, que nos da el manga, y nos da el anime, sin embargo, aquí el chico, no es incluso, es un pelín más alto, que, que Shuna, que es su compañero, que es delgado, y también, atlético, y sin embargo, ella es muy bajita, eh, los dos le sacan, bastante diferencia de altura, aquí, más o menos, todos tienen una altura, una altura, equilibrada, y más o menos, igualita, por ejemplo, eh, a Amba, a ella, le llega a ambos, a la altura de, de los hombros, cuando no tendría que ser así, le tendría que llegar más o menos, a la altura de la cintura, por ejemplo, a Takeo, y al hombro, a Shuna, para que veáis, que a pesar de que, intenta respetar el anime, el problema, y el manga, no ha estado bien acertado, en el casting, y las actuaciones, están muy bien, las caracterizaciones, están bien, pero, eh, no te llenan, o sea, te los crees, pero, les falta, ya sabemos que es difícil, hacer una, una caracterización, de personajes, de un anime, de, transportarlos de un anime, a un manga, digo, a una película, en este caso, y es difícil, es difícil porque, tanto las características físicas, como, eh, las situaciones, pues necesitas también, de muchos CGI, o de mucho, digamos, de, no ya de CGI, sino de, de efectos especiales, entonces, está difícil, está difícil, que, que lo puedas transportar bien, pero, sin embargo, la película, si te la quieres tomar, como os decía, como una historia romántica, en, en un centro estudiantil, te va, os va a encantar, la música, acompaña muy bien, es de Iwasaki Taisei, y, poco más os puedo decir, que la tenéis que ver, y, y disfrutarla, como es, como una película aparte, pero que está basada en, más menos, dentro de lo que es el anime, y para finalizar, os quiero decir, algo muy interesante, el personaje de Takeo, y el personaje de, de Rinko, están basados en algo, que, en unas características, mentales, o de, de la sociedad japonesa, que ya no se veían, en mucho tiempo, que es, por ejemplo, la parte de Takeo, se le llama, el, el, Manji Nippon, o Nanji Nippon, que es ese personaje, que se basa, en el, sus características, son las de ser, un, chico valiente, un hombre valiente, y al mismo tiempo, que, ayuda siempre a la gente, pero se despreocupa, es decir, una especie de samurái errante, que va ayudando, a todos los demás, que estaba muy bien visto, en años atrás, dentro de lo que es, el, la sociedad japonesa, pero que a día de hoy, es prácticamente, una rareza, y a ella, a Yamato, si os fijáis bien, hay una cosa, que se llama en Japón, Yamato Nadeshiko, que es, digamos, la chica dulce, al mismo, al mismo tiempo, que fuerte, y eso representa, al país en sí, a Japón, por eso, la selección, de fútbol, por ejemplo, japonesa, de femenina, se le llama, su apodo es, la Yamato Nadeshiko, por eso, quiero decir, guerreras, y al mismo tiempo, personajes que suelen ser, buena gente, o sea, personajes femeninos, que son buena gente, o sea, las mujeres japonesas, son fuertes, y al mismo tiempo, en teoría, que nunca se sabe, porque hay de todo, son buena gente, y perdón, por la reiteración, y nada más, si os ha gustado, este, este anime, y esta película, darle un buen like, suscribiros, seguidme en mis redes sociales, por aquí va a aparecer, perdón, por aquí va a aparecer, lo que es en mi correo electrónico, para que podáis, profundizar más, en lo que, lo que os voy diciendo, de este anime, y de esta película, y también, pues en lo otro, en las otras reviews, ya sean de anime, ya sean de películas, o de cine, o también, de, de series o dramas, o dramas, como se les conoce, en otros lados, va a aparecer por aquí, mi Paypal, que ya sabéis, que son para donaciones voluntarias, y, también, pues, que por aquí arriba, también os voy a dejar, el link al 3 en 1, para que conozcáis, más o menos, cómo va, cómo va esto, que es el de, y que poco más, que si os gusta, el amor sincero, si os gusta, que las apariencias, no os engañen, y si queréis vivir, una vida plena, junto con vuestra pareja, sed sinceros, y, respetadla, sobre todo, ello, respetadla, porque, con la verdad, se llega a todos lados, con la mentira, no tanto, y nada más, os espero en el próximo vídeo, espero que os guste, y que me llenéis de comentarios, muchas gracias por seguirme, y como os digo, nos vemos en el próximo vídeo, gracias. Y como os decía en el vídeo, os voy a hablar un poco de Crunchyroll, Crunchyroll es una página, web de pago, para ver anime, el que ya conoce, lo que es el anime, conocerá también esta página, y si le gusta, pues, la va a conocer seguramente bien, así que no me voy a extender mucho, simplemente os tengo que decir, que, si no estás registrado, lo vas a poder ver, si estás registrado, también, y si te haces premium, pues no vas a tener anuncios, en los otros dos casos, sí, y eso era lo que os tenía que decir, están muy bien subtituladas, está con sus subtítulos, muy bien en español, en inglés, y en muchos idiomas, para que podamos disfrutar, todo el mundo, de nuestros animes favoritos, y eso es lo que os tenía que decir, nada más, espero que os haya gustado, el monogatari, y que si os gustan estas experiencias, pues me lo dejéis ahí, en los comentarios, no sé decir, los dos en uno, y los tres en uno, muchas gracias por seguirme, y nos vemos en el próximo video, gracias, gracias. 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 Gracias por ver el video.